La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y permanezca para siempre. Damos gracias al Señor, bendecimos y glorificamos su nombre en este tercer domingo de Adviento, porque nos manifiesta que debemos estar alegre domingo de gozo de Gaudete. Y es por ello que en la liturgia de la Palabra de hoy se nos expresa el mejor modo de la alegría transmitida desde Dios. Y es dar salud y vida a la humanidad. En la primera lectura Isaías nos presenta el modo más perfecto de una alegría en una persona, en una familia, en la sociedad. Y es que con la salud inicia ese proceso de alegría. Quizás en cosas materiales, en un éxito, en un logro, hay alegría, pero es efímera. Es por ello que un modo de convivir esa alegría, dice el apóstol Santiago, es tratar de llevarse mutuamente bien, no estar quejándose, no estar lamentándose, ni tampoco culpando a otros. Más bien estemos siempre en unidad y paz. Y así pues el Señor, que es justo, nos premiará. Y en la lectura del Evangelio, el profeta Juan, Juan Bautista, pues que no mira ese reino de fuerza, ese reino de justicia que ya se había anunciado, no lo mira entrar en acción, pues pregunta, manda preguntar a Jesús. Jesús, ¿Eres tú o debemos esperar a otro? Jesús le manda decir el verdadero sentido de su presencia en el mundo, traer paz, salud, alegría, esperanza y eternidad con Él. Es por ello que hoy estamos convocados, invitados a manifestar la alegría, el signo de la alegría y la sonrisa. Es por ello que debemos también nosotros sonreír, porque Cristo está en nosotros, porque Cristo nos acompaña. Y es un modo de llevar al otro ánimo a través de un corazón lleno de paz, lleno de alegría. Que Cristo, vivo entre nosotros, manténganla, esperanza y la alegría en cada hogar y cada familia y cada persona. Feliz y santo día y nos vemos en misa.